La edición 2013 de los carnavales ya tiene flamantes soberanos. Ellos son Susel Jaquet, con parcera de Zapucay, integrante del grupo de apertura, y Diego Brizueña, de las filas de Araberá. Fueron elegidos en el transcurso de una fiesta llevada a cabo en Rivera, en la que también se premiaron a los mejores trajes del carnaval, que recayeron en Diego Ojeda, el faraón egipcio, y Belén Quincose, Electro Dance, ambos de Zapucay. En el próximo programa les brindaremos detalles del evento.